Yo sé que quieres ser mi turrita Y cuando nació M.A., ¿cómo nacieron las primeras frases de esa canción? ¿Pensaste que iba a pasar todo lo que pasó con este tema? La verdad, cuando nació M.A., solamente recuerdo que yo tenía escrito tipo la intro. La de... Se hace la difícil y yo espero sus mensajes, todo eso. Y quedo ahí. Y después de un día, cuando ya había empezado a trabajar con mi manager, Leo Belizán, lo traje acá al estudio de Fontana, lo empezamos a trabajar y salió. No sé si tengo la versión acá, pero no había nada que ver. Nada que ver a lo que es la canción original ahora. Si la tenés, sería hermoso. No, pero no sé si la tengo. ¿Qué era lo que más cambiaba del tema o si había algo que no estaba? El estribillo. El te está portando más. No estaba. No, eso no estaba. Eso nació después. Sí, eso nació después con el tiempo. ¿Cómo salió? No tengo ni idea, no me acuerdo.